Cada seis meses, personal de parques y jardines del municipio de Aguascalientes le da mantenimiento a la fuente de la Plaza Patria, debajo del busto, del músico Manuel M. Ponce, considerado como el padre del nacionalismo musical mexicano en 1912. Lo que más encuentran de basura me decías que es hojas de los árboles y papelillos que el mismo aire hace que caigan aquí adentro. Lo que vienen siendo los chorros, continuamente se le hace la limpieza, entonces no, no junta bastante basura. ¿La gente arroja la basura también? Varias veces, los niños, ya ves que no falta el niño traviesillo y todo eso. Debajo de la superficie de la fuente hay una cisterna con una profundidad de dos metros. De aquí se abastecen los chorros de agua durante la exhibición. Sí, hace casi tres años. Entonces la recomendación a la gente es que no avienten la basura. Que no avienten basura exactamente, porque lo que es de los árboles, pues eso es inevitable, tiene que caer, te digo, pero así que, pues sí que no le lanzen el papelito, que la bolsita de las horituras. Solo se encontró lodo en los conductos del agua, en este caso el mantenimiento, se le dificulta cuando la basura es abundante, sin embargo esta fuente se combina con el jardín de la Plaza Patria a su alrededor y ahora el jardín ya tiene fauna, pero no pensemos en pajaritos o en otro tipo de ave, sino en felinos. Se trata de ejemplares de gatos recorriendo los principales pasillos del jardín. Juegan y hasta se sienten como en casa. Ya lo tomaron como un hábitat, al grado, donde nadie los corre ni los atrapa. Aquí duermen y amanecen, pero ya es un atractivo con la fuente, mientras en el jardín de San Marcos la fauna sigue siendo las ardillas. Pues aquí el llamado que se le hace a la gente es que no arroje la basura y principalmente que cuida a sus niños para que también no lo haga y esto para evitar que se tapen esos chorros y así luzca un poco más lo que viene siendo esa fuente. Con imágenes de Gerardo Santoye, Paninformativo, Jesús Peralta, Medina. Gracias. 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 Gracias.